Mi nombre es Verónica Vilches Olivares, presidenta del Agua Potable Rural San José y estoy hoy acá con el Senado de la Torre por el tema de los rayados, en agradecimiento. Este perseguimiento en moto, en camioneta, en jeep, más no hay gente extraña a la casa. Estamos muy unidos gracias a las autoridades, gracias a las comunidades, gracias al pueblo. Y agradeciendo a todos y a todas, porque pase lo que pase, nosotros siempre vamos a estar en la lucha por el agua. Muchas gracias. Estamos aquí en la Municipalidad de Petorca, en la Oficina de Asuntos Hídricos, que lidera Caro Vilches, recién electa constituyente del Distrito 6 de Mujeres Modatimas, solidarizando con Verónica Vilches, una dirigente campesina, presidenta de la APR San José de Cabildo, que ha sido nuevamente amenazada con amedrentamientos, con rayados, con seguimientos, no es primera vez que ocurre. Y estamos manifestando nuestra solidaridad también con el alcalde de Petorca, recién electo, Ignacio Villalobos, Lorena Donaire, de Mujeres Modatimas, y un conjunto de organizaciones y de APR para decirle, Verón Vilches, no estás solas, las luchadoras sociales y ambientales por la recuperación democrática del agua, no están solas y estamos contentos.